Una mujer de 43 años que lucha contra un cáncer de mama y necesita un medicamento de alto costo vive en momentos difíciles ya que lleva tres meses tratando de conseguir el fármaco para la enfermedad catastrófica. Janet Fernández visitó su hogar y nos cuenta más. Estar en una lista de espera para conseguir el medicamento que combatiría el cáncer que le carcome la vida agudiza aún más la desesperación de Yeli Amparo que lleva ocho meses batallando contra un tumor en el pecho izquierdo. Esperando ese medicamento ribociclip y nada, el cáncer ha avanzado mucho, se llevó carta al gobierno, al senado, a diferentes instituciones solicitando la ayuda. Sus fuerzas se agotan pero debe esperar ya que no cuenta con los recursos económicos para comprar las pastillas que debe tomar por 21 días, cuyo costo por caja asciende a más de 200 mil pesos. Y desde mayo se solicitó por alto costo y cuesta 298 mil pesos, una sola caja y son cuatro. Yeli es docente y ha dedicado 17 años de su vida a esta profesión. Sus parientes y vecinos cercanos también sufren por su padecimiento. Ella es una muchacha muy trabajadora, muy alegre y mira cómo se ha pagado de salud. Que encontremos esa medicina de ella porque es que no tenemos recursos. Para usted colaborar con este caso puede llamar al número telefónico 809-433-9564. Janet Fernández, Noticias Telemicro.